En este video te voy a compartir todas las noticias del Club Atlético Peñarol. Te voy a hacer una apuesta a punto de todas las informaciones que se han manejado en este día respecto al mercado de pases, al partido frente a Deportivo Maldonado. Dale like a este video, suscríbete y te dejo con el video. Vamos a empezar a hablar un poquito sobre la información que se está manejando en este tiempo respecto a los posibles fichajes que Peñarol puede llegar a hacer en este mercado. Uno de ellos es, justamente, Mundo Carbonero habla sobre Brian Rodríguez. El presidente Peñarol, informa a Mundo Carbonero, va a viajar a Brasil por el pase de Brian Rodríguez. Ese es uno de los jugadores que sería una bomba si logra llegar. Rublio ya habló con el presidente de Corinthians, que es uno de los que quiere contratarlo, y viajará a dialogar con él. Ya habló Eduardo, el chino, la salvia, y había dicho que era una situación difícil la incorporación de Brian Rodríguez a Peñarol. Incluso dio una metáfora, dijo, bueno, yo si me quiero comprar una Lamborghini, la quiero usar, no la voy a prestar. Por eso hablaba que es muy difícil que Brian Rodríguez venga, porque si seguramente Corinthians termine comprando la ficha a la América de México, va a querer usar a Brian Rodríguez y no lo va a querer prestar. Por eso, por ahí más o menos, fueron los indicios del representante Eduardo Lasalvia, el representante Brian Rodríguez, donde prácticamente tiró abajo la idea de que Brian Rodríguez venga, ¿no? A ver, él dijo que era muy difícil, casi imposible, y habló también respecto al tema ese de, justamente, que si Corinthians lo quiere comprar, el negocio que quieren hacer, o el presidente Peñarol, el negocio que quiere hacer, es ir y hablar y decirle, che, préstamelo a dos seis meses, que venga, que se te valore, y después te lo llevas. Esa es la intención de Ignacio Rublio, que fue la misma forma, o el mismo negocio, o la misma negociación, o la misma estrategia, que hizo para atraer a Leo Fernández, o para renovar a Leo Fernández, ¿no? Me parece que va por ahí el asunto. Vamos con más información, ¿qué les parece? A ver, acá tenemos a nuestro amigo compañero de doble 5, Diego Sastre. Diego Sastre dice, A ver, respecto a este tema de Nicolás Rodríguez, a mí me gusta el ojito Rodríguez. ¿Qué pasa? Yo no sé si es un futbolista... A ver, si la intención tuya es salir campeón de la Copa Libertadores, no sé si el ojito Rodríguez sea una buena incorporación. Si la intención es llegar lo más lejos posible, y bueno, capaz que te puede dar una mano. Hoy en día, Nicolás y el ojito Rodríguez es mucho más que Mallada. Yo he seguido a Defensor Sporting, y el ojito Rodríguez es muy bueno, aparte te puede jugar como volante, no solamente te juega como lateral. Es cierto que tiene una buena pegada. El asunto que tiene 32 años, Camilo Mallada creo que anda por ahí también, y tiene menos lesiones que Mallada, ¿no? Peñarol, recuerden que se le fue Bayron Castillo, el ecuatoriano se le fue al Barcelona-Ecuador. Ahí quedamos con un lateral derecho menos. Camilo Mallada, que es una incógnita, porque no sabés cuándo va a jugar, cuándo sí, cuándo no. Y después te quedó Pedro Milán, que con Pedro Milán no sé si te da como para llegar tan lejos a la Copa Libertadores. Es bueno, sí. Tiene ganas, sí. Es buen lateral derecho en lo que tiene que ver con materia ofensiva. Y no sé si te da, Pedriño, para poder llegar lejos en esta Copa Libertadores, ¿no? Tampoco creo que sea Nicolás Rodríguez la opción mejor como para poder tener alguna esperanza de poder llegar hacia adelante, o llegar lejos en esta Copa Libertadores. Pero bueno, escucho sus opiniones, leo sus opiniones respecto a este tema y a la información que comparte nuestro compañero doble 5, Diego Sastre. La otra información la tiene nuestro... Iba a decir amigo, pero no lo conozco personalmente. Valentino Deportes Cup, que siempre tiene una buena información. Peñarol está en constante comunicación con los agentes de Felipe Avenatti por su posible contratación. El 30 de junio quedó libre del KB. Cort... Y es una de las opciones que maneja Laurinegro para reforzar el ataque. Para avanzar fuertemente, se espera la salida de Mateus Babi. A ver, ¿qué me pasa con Felipe Avenatti? 1,98m, 31 pirulos. 30,31 me parece que tiene. Estoy de acuerdo con que se avance con la salida del futbolista Mateus Babi porque no ha rendido en Peñarol y demás. Vamos a chusmear a ver cómo es la carrera, cómo ha sido la carrera del amigo Felipe Avenatti. Felipe Avenatti tiene 31 años. 1,96m mide. Una altura bastante considerable. 1,96m. Es para levantarle centros, para que juegue pivot, para que juegue espalda al arco, para tirarle pelotazos que la baje para los punteros, si es que van a contratar punteros en este mercado de pases. 31 años. No es un jugador joven, ni tampoco es un jugador viejo. Está en una edad justa. Tiene 31 años. Viene a jugar del Kortklik de la Liga de Bélgica. Es un futbolista que viene de una liga que no es tan competitiva, al parecer, ¿no? En los últimos partidos, el último partido que jugó fue el 26 de mayo. Andás a ver contra quién, ¿no? Contra el Lomel United. El último partido, el 26 de mayo, 90 minutos. Y después, en los partidos anteriores, comió banco a lo loco, ¿no? Hubo 64 minutos. Después, hay 4 o 5 partidos que entró en el segundo tiempo. No tiene tanta titularidad, ¿no? Vamos a ver la trayectoria. En el 2023-2024 llega a 3 goles en 36 partidos. En la temporada pasada, hizo 8 goles en 31 partidos. Y en los equipos que estuvo fue en el Berchot de Bélgica. Ah, en el Berchot de Bélgica jugó. Donde hizo un gol en 9 partidos. Jugó en el Union Saint-Gilois de la Liga Belga también. En el Antwerp de Bélgica también. En el Standard-Lieja de Bélgica. También estuvo en el Korthik de vuelta. En el Bologna. En el Ternana. Y en River de Montevideo. En total, en su carrera, hizo 80 goles en 360 partidos. 8 por 4, 32. Un gol cada 4 partidos y pico. En base a la estadística, ¿no? Esa es la estadística del futbolista Felipe Avenatti. Este está medio difícil. Porque creo que ya había incluso hablado respecto al tema de Nacional. Pero bueno. Son informaciones. Nombran a Peñarol. Compartimos. Lo traemos arriba a la mesa. Lo charlamos entre todos. Compartimos opinión. Y este es otro de los nombres que se estaban manejando. Hernán Braga, el periodista de Carbo Deportivo. Dice. Nahuel Furtado busca su salida inmediata de Cerro Largo. Tras la renuncia del DT Bruno Silva. Y con los inconvenientes económicos que padece el Arachán. Varios futbolistas buscan su salida. Dice por acá Hernán Braga. Hay sondeos de Nacional y de Peñarol por Furtado el lateral derecho. A ver. En base a lo que tengo visto de Furtado. Es un buen lateral derecho. ¿Ves? Eso es un lateral derecho diferente al Ojito Rodríguez. Tal vez es más influyente en Defensor del Ojito Rodríguez. Que Furtado en Peñarol entre los dos. No sé si me logro explicar. Pero me gustaría más Furtado que el Ojito Rodríguez. Por una cuestión de edad. Por una cuestión de lo que tiene que ver con la influencia dentro del partido. Mucho más rápido. Mucho más joven. Nahuel Furtado tiene 26 años. Es mucho más joven. Es mucho más rápido. Es bueno aparte. Por eso para mí. Creo yo que sería una linda oportunidad para que pueda venir a Peñarol también. Pero creo que ya se estaba hablando con Nacional. Wilson Méndez. Dice. Eduardo Darias renovó con Peñarol por dos años. Peñarol tiene hasta el 15 de diciembre para adquirir el 55% de la ficha a Deportivo Maldonado. ¿Qué les parece esta noticia? Un Eduardo Darias que al principio fue muy criticado. Por quien les habla también. Obviamente no me voy a hacer el logi. Pero en base a esfuerzo. En base a agarra. En base a meta y dale. En base a entrega. En base a presión. Eduardo Darias para mí. Se ha convertido en uno de los mejores futbolistas de Peñarol. Y me paso a argumentar. Cuando él no estuvo se sintió la falta. Cuando él no estuvo se sintió sobre todo la falta de presión media. Presión alta. Un futbolista que no solamente te puede jugar por el sector derecho. Como volante por derecho. Sino también te puede jugar como lo ha hecho habitualmente con Diego Irre por el sector izquierdo. Te ha jugado de doble 5. Ha jugado detrás del delantero Silvera. Recuerdo con defensor jugó de puntero. Es un futbolista que es bastante completo que te puede dar una mano. No es un comodín por decir una manera. Y en ese sentido. Bueno me parece bien que Peñarol haya hecho esta renovación. Y que bueno va a tener que adquirir el 55% de la ficha. Para poder ejercer esos dos años de renovación. Ya están a la venta las entradas del partido entre Peñarol y Deportivo Maldonado. Fecha 4 el torneo intermedio. Peñarol frente a Deportivo Maldonado este sábado 6 de julio a las 3 y media de la tarde. En el campeón del siglo. Un frío machazo va a ser ese día supongo yo. ¿Cuánto están las entradas? Se preguntarán ustedes. Están de la siguiente forma. Están al siguiente precio. La tribuna Cataldi para los socios gratis. Las generales para Master BBVA 306. Y las generales es decir cualquier hijo de vecino. 340 pesos. Creo que es un precio bien ¿no? Un precio accesible. ¿Podrían poner para el torneo intermedio? ¿Qué piensan ustedes? Pónganme ahí abajo en los comentarios. ¿Qué piensan respecto al torneo intermedio? Ya que no es un torneo que llame tanto la atención. ¿Se podría hacer un 2x1? ¿Bancan un 2x1 para el torneo intermedio? ¿Para que pueda ir la familia? Porque justamente se vienen las vacaciones de julio. O están en las vacaciones de julio. Estaría bueno por ejemplo que exista un 2x1. No sé si en todo el fútbol uruguayo. Pero por lo menos Peñarol podría tener esa iniciativa. De un 2x1 en la semana de vacaciones de julio para ir con la familia. Eso está bueno ¿no? Tribuna Damiani. Socios gratis. Master del BBVA 441. 490 pesos la entrada general. Tribuna Henderson para los socios Master BBVA de Peñarol 684. 760 para los socios. Master BBVA para Peñarol en generales sería 864. Y las generales cualquier hijo de vecino 960 pesitos. La tribuna Welfi va a estar solamente habilitada para los hinchas de Deportivo Maldonado. 500 pesos valen. Palquistas y botaquistas tienen que encajearla por la tarjeta Skype o por la aplicación mejor dicho. Menores hasta 10 años inclusive gratis. Y las ventas de entrada serán a través de TIC Antel. ¿Ok? Así que ahí ya te pasé toda la info. Ahí ya te pasé toda la información de lo que va a ser la venta de las entradas entre Peñarol y Deportivo Maldonado. ¿Ok? ¿Quién va a ser el árbitro del partido entre Peñarol y Deportivo Maldonado? El árbitro va a ser Hernán Heras. El árbitro principal. Horario Ferreiro. Horario Horacio. Debe ser Horacio ¿no? Horacio Ferreiro. Y Marcos Rosamén. El cuarto va a ser Eduardo Varela. En el bar van a estar Antonio García y Santiago Fernández. Ese van a ser los árbitros. Va a ser la ley. ¿Ok?